Esto es ¿Cómo lo hago? Auspiciado por Bertinat, los mejores sustratos en todos tus trabajos. Bertinat, el que mejor se adapta a las necesidades de tus plantas. Rizobacter, con sus productos Clartex Extra, combate la plaga de bicho bolita. Y Clartex, más RTBS, erradica caracoles y babosas, los mejores protectores de tu jardín. Bienvenidos, esto es ¿Cómo lo hago? Y seguramente te estarás preguntando ¿Cómo hacer un macetero con plantas que tengan buen aroma? Bueno, a pedido de los amigos que me escriben en mis redes, hoy vamos a preparar justamente un macetero con aromáticas. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo elijo las aromáticas primero? Bueno, yo te voy a dar algunas recomendaciones para tener en cuenta, para que tus aromáticas vivan durante mucho tiempo y para que no te sientas frustrado de poder cultivarlas. Primero, tenemos que tener en cuenta que las aromáticas son plantas muy fuertes. Son provenientes, en la mayoría de los casos, de zonas mediterráneas. Entonces, están acostumbradas a tierras bastante pobres, a muchos minerales y a poco riego o a buen drenaje. Por ejemplo, en España podemos ver las lavandas en las montañas que son los romeros, que crecen grandes, vigorosas, con muy poca cantidad de tierra. Pero toman minerales y sus raíces buscan en las profundidades para tomar los alimentos que necesitan. Con eso es suficiente para subsistir. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que, como tenemos un clima bastante húmedo, sobre todo aquí en la zona de Buenos Aires, tenemos que pensar en que los riegos también tienen que ser más esporádicos y, por ende, las tierras no tienen que ser demasiado compostadas, sino más bien pobres. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Elegir plantas que tengan las mismas necesidades. Por eso traje una lavanda. Aquí podemos ver, hay muchos tipos de lavandas. Elegí esta lavanda porque esta lavanda lo que tiene es que no crece muy alta y puede ser utilizada en macetas o en maceteros. Pero sí sus flores son muy largas. Como podemos ver, estas espigas violetas tan hermosas, que no solamente tienen hermosas fragancias, sino que también tienen muy lindo color, se hacen notar. Entonces, elegí una lavanda, elegí un romero, que también tiene las mismas cualidades que la lavanda, necesita tierras, suelos pobres, buen drenaje, muy poco riego. Y aquí también traje un curry. El curry no solamente me va a dar otro aroma, sino que también me va a dar otro color para mi macetero, para mi terrario o para mi balcón. Porque esto yo lo voy a armar en una maceta, pero pensá que también puede estar armado en suelo. Y para completar, he elegido un tomillo. Aquí tenemos un tomillo, lo voy a mostrar, está en flor. Tuve que lavar sus raíces debido a la cantidad de barro que tenía acumulado por las lluvias. Y este tomillo es precioso porque es una planta rastrera que se puede cultivar también, por ejemplo, en las juntas de los pisos, en las baldosas. Viste cuando tenés baldosas y tenés así juntas bastante grandes, le podés poner un poquito de tierra y sembrar los tomillos que crecen vigorosos. Les encanta ese lugar. Mucho calor y poca agua. Bueno, dicho esto entonces, ¿qué es lo que tienen en común? ¡Bum! Poco riego, tierras pobres y además sol. Por lo menos seis horas de sol diarias van a necesitar para poder proliferar de la mejor manera. Y también juntar en sus hojas los aceites que van a hacer que suelten esos aromas espectaculares. Cuando nosotros tenemos una maceta con plantas aromáticas y la podemos poner en nuestro balcón o en nuestras ventanas, del lado de afuera de la casa, en lo posible, cuando abramos las ventanas vamos a sentir ese aroma que nos invade y que además, además, espanta a las alimañas porque tanto los mosquitos como las moscas no gustan de estas fragancias y tratan de irse de esa sola. Cuando quieras oler una aromática, lo que tenés que hacer es no picar sus hojas porque si vos picas sus hojas, la vas a lastimar y seguramente vas a propender a que ingrese alguna bacteria y que la planta se enferme. Cuando quieras sentir la fragancia, simplemente hace esto. Tomá la planta así, sin miedo y no muy fuerte y pasás las manos hacia arriba. Así vas a hacer que suelten las fragancias. No se lastima la planta, no se rompen las hojas y todo el aroma te invade de una manera extraordinaria. Bueno, dicho esto vamos a hacer nuestro terrario. Yo he elegido aquí una maceta. Recordemos que en lo posible tenemos que trabajar con terracota, con el material terracota. Si bien esta es color terracota, es plástica por una cuestión de comodidad y de peso, pero trabajemos con materiales de terracota. ¿Por qué? Porque la terracota permite el buen drenaje. Todo lo que no se va por abajo, por el agujerito del drenaje, va a ir saliendo por los poros de la terracota. Porque la terracota no es más ni menos que tierra, es un amasado de tierra que luego se cocina, pero los poros quedan bien abiertos para poder eliminar los restos de humedad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscarle una forma a nuestra maceta, para que no solamente tengamos buen aroma, sino que también tengamos buenas formas. Entonces vamos a elegir siempre la planta más alta y la vamos a poner en el centro. Y así vamos a ir trabajando hacia los costados. Yo ya puse un poco de sustrato. El sustrato que utilicé es el sustrato vertinat para cactus y suculentas. ¿Por qué elijo este sustrato? Porque la tierra es bastante común y tiene mucha arena de río, lo que me va a permitir un drenaje espectacular. No necesito, recordá, darle mucho alimento a estas plantas, porque no necesita que las composten ni que las fertilicen. Son plantas que se crían simplemente en el buen sustrato. Como siempre te digo, el 90% del éxito o el fracaso de tus plantas va a tener que ver con el sustrato que elijas. Vamos a ir haciéndolas así, de mayor a menor. Yo elegí esa lavanda para que esté en el centro. Y después, en los costados, voy a poner las otras plantas. El curry se utiliza mucho para los preparados con pastas. Las comidas con pastas van muy bien con el curry. Sus hojitas se pueden utilizar, por ejemplo, para hacer una crema, una crema al curry y luego acompañar las pastas. Bueno, fíjate, puse de mayor a menor, una más alta, la vamos a ir acomodando siempre para que lleguen derechitas, lo más derechas posible, y te las pongo hacia los costados. Me gusta esto de tirar las plantas hacia los costados, después ellas van a ir buscando la luz y se van a ir acomodando. Y finalmente, perdón, voy a poner aquí esta otra para que cuelgue. Me gusta que quede así, de esta manera. Vamos a tener flor, vamos a tener aroma, vamos a tener color. Y después vas rellenando en todos los huecos con los sustratos. Algo a tener en cuenta con estas aromáticas es que cuando vayas a utilizarlas para cocinar, no tenés que arrancar las ramas, ni tenés que meter las uñitas para cortar las hojas, porque lo único que haces ahí es lastimar la planta. Seguramente cuando pegues el tirón vas a arrancar toda una rama y vas a arruinar la forma y también la vida de la planta. Cuando quieras utilizar alguna de estas aromáticas para cocinar o simplemente para cortar y para tener en el interior de tu casa, para aromatizar los interiores, con una tijerita bien limpia, te le vas a pasar un poquito de agua y alcohol, vas a rebajar un poquito de alcohol con agua y con eso vas a limpiar el corte de la tijera, el filo de la tijera, vas a realizar el corte de las plantas. Y esto lo vas rellenando hasta que quede a tope. ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar la ramita, vamos a sacar el romero, por ejemplo, vas a tomar la ramita con la tijera y vas a cortar este pedacito. ¿Sí? Vas a cortar así. Tic, limpios los cortes para que no se arranque la planta. Si no querés que tu planta se vaya demasiado para arriba, que crezca en altura, le vas a cortar la punta simplemente. Cortándole la punta lo que vas a impedir es que la planta crezca hacia arriba y lo que vas a lograr es que se desarrolle hacia los costados. Si yo no quisiera que esta planta creciera más, la cortaría aquí en la punta, justamente, fíjate, allí debajo de las hojas, tengo todas las manos sucias, le haces un corte allí, ¿ves? Tac, con la tijera limpio y lo que vamos a hacer es que se desarrolle hacia los costados. Quedó toda llena de tierra, pero esto es televisión verdad, mis queridos amigos. Esto es lo que nos va a quedar después para poder lucir en nuestras ventanales, para que cuando abramos la ventana ingresen estas fragancias y además todos estos sabores se vayan a nuestros platos. Recordá que tenés que proteger siempre las plantas con productos que te cuidan de caracoles y babosas, así que utiliza Clartex Extra y Clartex RTDS para combatir bicho, bolita, babosa y caracoles que están a la orden del día luego de esta humedad comiéndose todas las plantas. Y como siempre te digo, elegí buenos sustratos como son los de Bertinat. Espero que te haya gustado, podés seguirme en redes desde el Jardín con Anita. Esto ha sido todo y nos volvemos a encontrar en el próximo tutorial de ¿Cómo lo hago? ¿Auspiciaron cómo lo hago? Bertinat, los mejores sustratos en todos tus trabajos. Bertinat, el que mejor se adapta a las necesidades de tus plantas. Rizobacter, con sus productos Clartex Extra, combate la plaga de bicho bolita. Y Clartex más RTDS, erradica caracoles y babosas, los mejores protectores de tu jardín.